¡Suscríbete al canal! ¡Es Johnny Bravo contra Coraje, estúpido anfitrión! ¿Y ustedes? Este es nuestro invitado especial del programa de hoy. Don Justo jugaba para el equipo de Coraje el año pasado, pero lo echaron. Así que ahora está aquí. Exacto. ¿Y quién cree que ganará el partido de hoy, mi destentado amigo? ¿A quién le importa? Déjame tranquilo, estúpido anfitrión. Por mucho menos que eso, yo ya estaría fin ahora. De todas formas, el equipo de Johnny está por jugar en unos minutos contra el equipo de Coraje por la Copa Toon 2003. Y estamos aquí para contarles a todos ustedes cómo llegamos aquí. Yo tomé el subterráneo. Yo tomé el bus. De aquí, por aquí. Yo llegué tarde porque el radio taxi llegó tarde. Sorak, sé que recibiste el memo la semana pasada. No más radio taxis por la mañana. Dije radio taxi. Quise decir subterráneo. Ok, ya perdimos mucho tiempo. Mejor empecemos. Bragg, cuéntanos. ¿Cómo llegaron estos dos equipos hasta aquí? Hasta el partido final. Miren el gráfico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos. ¿Ven? Está bien. Aquí miren esto. Pero esta línea roja va para arriba. ¿Ven? Y eso es bueno, ¿no? Y aquí, aquí miren esto. Dos líneas. ¿Ven? Hay dos líneas. Hicimos una encuesta. Miren. 67% de la gente dijo que ganara el equipo de Johnny. 74% dijo que Coraje sería el campeón. Bastante impresionante, Bragg. No está mal. Y el 8% dijo que no sabía. ¿Que no sabía qué? No sé. ¿Cómo lo voy a saber yo si ellos mismos no saben? Gracias, Bragg. Estaremos atentos al partido final de esta Copa Toon 2003. Y ahora vamos a ver las entrevistas que realizó Bragg con los capitanes de los equipos finalistas. Pero primero, Zorak nos va a explicar qué es una entrevista. Las entrevistas, las entrevistas, las entrevistas. Seguro lo sé. Es cuando comparas una cosa con otra. ¿Cómo comparar manzanas con plátanos o vacas con monos? ¿Monos? Así es. Monos. Pero algunas veces estas se ponen serias. La gente comienza a hacer preguntas, las citas se arreglan y son canceladas. Canceladas, canceladas. Se cortarán cabezas. Podría gritar. Sí, bueno. Aquí está Bragg con las entrevistas. Adelante, Bragg. Vamos, comencemos con la entrevista. Vas a tener que acercarte al micrófono, amigo. Mira, amigo. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O por las medio buenas. O por las semi medio más o menos buenas. O por las más o menos malas con un toque de facilidad incómoda con dificultad. Así que quieres jugar, ¿eh? ¡Ayuda! Hay una bomba amarrada a mi pecho y va a explotar en tres segundos a menos que me des una entrevista. Por favor. Tengo un lindo billete de uno para la próxima persona que me dé una entrevista. Ah, buen perrito. Oigan, oigan. Tengo una historia de un perrito. Una vez iba caminando por la calle y una mujer se acercó y me dijo... ¡Perdí un perro! Y yo dije... Yo no... Tengo cara de perro. Y ella me dijo... Me dijo... ¡No! ¡Perdí un perro! Y yo dije... Bueno, señorita. ¿Qué puedo hacer? Yo no soy una atrapaperros ni nada. Y ella me dijo... Me dijo... Bueno, me tienes que ayudar a encontrar mi perro. Y le dije... ¡Ahí está! Y señalé hacia una dirección solo para deshacerme de ella. Y ella dijo... ¡Muchas gracias! Y luego me fui y nunca la volví a ver. Y luego me desperté. Te dije que era una mala idea.